Hola hermanos, un gusto saludarlos, poder entrar en contacto con ustedes, deseando que tengan un lindo sábado. Y en esta oportunidad quería compartir un relato bíblico que tiene que ver con un milagro que el Señor Jesucristo hizo. Quisiera introducirme primero con un hecho de nuestros días. Allá por el 2011 aproximadamente, comenzaron a suceder hechos extraños en los techos de oficinas, de farmacias, pero sobre todo de casas. Me estoy refiriendo a ladrones que ingresaban por los techos, a lo cual se dio de llamar botecheros. Se debe hacer un boquete en la pared, hace un boquete en el techo y se llamaban botecheros. En la escritura también encontramos unos botecheros interesantes que rompieron el techo de una casa para poder llegar a la presencia del Señor Jesucristo. Este relato se encuentra, si ustedes quieren abrir sus Biblias, allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Voy a leer la historia y después vamos a comentarla y vamos a ir estudiándola juntos. Entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que se hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blafemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? 2. Conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de manera, de esta manera, dentro de sí, les dijo, ¿por qué cavilás de así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, Nunca vivimos tal cosa. Este texto es interesante en el contexto donde se encuentra. Cuando uno va al último versículo del capítulo 1, el versículo 45 al final, dice que las personas venían a él. Cuando uno va al versículo 13, el que está a continuación del último versículo leído, dice que la gente venía a él. Esta frase convocante de que venían a Jesús es muy llamativa. Este relato dice que Jesús vino a Capernaum otra vez. Cuando leemos el relato paralelo de Mateo, Mateo dice que Capernaum era la ciudad de Jesús. Y de hecho, aquí en el relato encontramos, en el capítulo anterior, en el versículo 21, por ejemplo, que entraron a Capernaum en los días de reposo y entonces enseñaban la sinagoga. Ahora bien, en el versículo 28 de ese mismo capítulo, del versículo 29, perdón, de ese mismo capítulo, dice que al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Pedro y de Andrés con Jacobo y Santiago. Es decir, la casa donde se encontraba Jesús allí en Capernaum era la casa de Pedro. De tal forma de que ya ni la detalla como la casa de Pedro, sino que directamente dice la casa donde se encontraba Jesús. Y cuando uno piensa en este relato, ¿no?, se puede imaginar algunas preguntas. ¿Habrá hecho calor? ¿Habrá hecho frío? ¿Qué colores tenía la pared de la casa? O preguntas como, ¿habrá tenido un cuarto Jesús en esa casa? ¿O qué edad tenía el paralítico? O quizás, ¿qué estaba enseñando Jesús? Porque el versículo 2 dice que se juntaron muchos y que no podían entrar a la puerta y que Jesús predicaba la palabra. ¿Se imaginan ahí al Señor predicando? ¿Qué le habrán estado enseñando? Lo que sí sabemos que en el versículo 38 del capítulo 1, anterior a este relato, Jesús le dice a los discípulos que ya había elegido, vamos a los lugares vecinos a predicar porque para esto he venido. Es decir, Jesús vino a la tierra a sanar, a enseñar, pero él mismo dice que predicar era lo esencial. Y esto es interesante para sacar alguna lección nosotros, teniendo en cuenta que si Jesús es nuestro modelo, nosotros también debemos imitarlo en esto de predicar la palabra, de enseñar la palabra, de transmitir la palabra. Dice aquí que Jesús le predicaba la palabra. Otro gran detalle de este relato, que había al menos cuatro grupos. Estaban allí, por ejemplo, versículo 3, aparecen cuatro personas que traen al paralítico. Estaba el grupo de esos cuatro con el paralítico. Estaba el grupo de la multitud que estaba en la entrada de la puerta, que estaba también adentro escuchando a Jesús. Estaban también allí, habíamos leído que había unos fariseos que estaban sentados ahí dentro de la casa. Y hay un cuarto grupo que a primera lectura no se ve, pero que estaban allí, los primeros cuatro discípulos que el Señor eligió. Si tú vas a los versículos 16 al 20 del capítulo 1, vas a encontrar que Jesús había llamado a Andrés, a Pedro, a Santiago y a Juan, como recién leía que acostumbraban a ir a la sinagoga los días sábados a enseñar. Allí estaba, era la casa de Pedro, así que estaban los cuatro discípulos también ahí presentes. Este relato tiene algunas enseñanzas interesantes que uno se puede plantear al preguntar ¿qué quiso destacar Jesús con esta acción? ¿La fe? ¿Será esto una lección de fe? El versículo 5 al comienzo dice al ver Jesús, la fe de ellos, sería interesante, ¿no es cierto?, ver el desarrollo de todo lo que ellos hicieron, sería una buena lección. Lo que la fue, puedo hacer. Ahora, ¿podría ser que la lección de este milagro sea el perdonar pecados? Porque el mismo versículo 5 dice tus pecados te son perdonados. ¿Será que Jesús buscaba como propósito enseñar una lección del perdón de los pecados? O quizás, como dice el versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad. ¿No será que la lección o el propósito de esta lección sería demostrar la autoridad de Jesús de, digamos, perdonar pecados, de poder sanar con autoridad? ¿O podría ser lo que se manifiesta en el último versículo, donde las personas se asombraron y glorificaban a Dios? ¿Será que Jesús buscaba ser discípulos entre todas estas personas? Vamos a ir viendo de a poco estos pasajes, vamos a ir analizando a ver qué podemos ver. Habíamos leído ya el versículo 1, donde vimos que era la casa de Pedro, el versículo 2, que estaba la multitud y que Jesús predicaba la palabra, el versículo 3, donde menciona que eran cuatro que traían a este hombre, y en el versículo 3 y el versículo 4, como no pudieron entrar por la puerta, subieron al techo y empezaron allí a abrir el techo. En la época de Jesús, las casas en Palestina eran cuadradas, los techos eran sencillos, de paja, de barro, no era dificultoso de poder desarmarlo, y los judíos acostumbraban orar en las azoteas. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el libro de Hechos, capítulo 10, Pedro estaba allí recibiendo la visión de Cornelio, había subido a la casa, dice el versículo 9, estaba orando en la azotea? Así que es probable que esta casa tenía una escalera y arriba en la azotea, como acostumbraban los judíos a orar, el dueño de la casa tenía allí, Pedro, un lugar donde orar. Y ellos abrieron el techo y empezaron allí, dice el versículo 5, a descender al hombre, y el versículo 5 dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dice, Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí vemos Dios en Jesús respondiendo a la fe de ellos, al ver la fe de ellos, una fe en acción. Y claro, Él hace una declaración muy fuerte, tus pecados te son perdonados. Para el auditorio que estaba allí, esto era muy fuerte, Deuteronomio 6, 4, dice, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y esta enseñanza fue trasladada de generación en generación y los que estaban allí entendían que Jehová Dios era uno. Ahora aparece Jesús y le va a decir que en realidad Él y el Padre son uno, Jesús es Dios, y al final de su ministerio le va a decir que el Espíritu Santo también es Dios. y entonces hay toda una dimensión de la nueva revelación de lo que Dios es. Pero acá Jesús toma la atribución de perdonar pecados. Y entonces el versículo 6 dice que los escribas reaccionan, piensan en su interior, versículo 7, está blasfemando, y de todos los pecados que Jesús fue acusado en este contexto, porque se lo acusó, por ejemplo, más adelante por no tomar este o no hacer ayuno, por juntar espiga en el día sábado, por sanar a un hombre en el día sábado, en fin, se lo fue cuestionando por varias cosas. Esta era la más fuerte, porque la blasfemia llevaba a la muerte, tendría que morir apedreado. Blasfemia dice el único que perdona pecado es Dios. Y entonces el versículo 8 dice Jesús descubriendo lo que había en su corazón y esto también tiene una señal de que Jesús es Dios, porque el único que puede leer el corazón es Dios y Jesús sabía lo que estaban pensando. Y entonces el versículo 9 plantea algo casi irónico, ¿qué es más fácil, perdonar pecados o sanar al paralítico? En realidad las dos cosas son difíciles, por eso lo que es imposible para el hombre para Dios es posible y aquí Jesús ejerce esa autoridad perdonando y atendiendo a la necesidad primaria que tenía ese hombre. Hay un relato más adelante en el libro de Juan donde había un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron Rabí, ¿este pecó o pecaron sus padres para que este sea ciego? Y Jesús le responde en Juan 9 2 y 3 esta enfermedad ignoráis le dice esta enfermedad es para la gloria de Dios y realmente este paralítico y esta situación fue para la gloria de Dios. Jesús le dice que es más fácil hay una ilustración alguien contó del pianista Artur Rubenstein un admirador un día le preguntó maestro usted no se equivoca nunca ¿cómo hace tan fácil esto que parece tan difícil? Y el maestro le dijo el pianista es muy fácil es poner el dedo correspondiente en la tecla correspondiente durante el tiempo correspondiente con la intensidad correspondiente es fácil ¿no? es fácil bueno para él era fácil y esa cualidad tenía el señor también de decir la palabra en el momento correcto con la intensidad necesaria y durante el tiempo correcto por eso ahora él le dice que es más fácil y entonces versículo 10 para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados saben que el título preferido de Jesús cuando hablaba de sí mismo era hijo de hombre aparece en Daniel 7 13 ese como hijo de hombre que viene en las nubes y que se acerca al anciano de días el señor Jesucristo hijo de hombre nacido de mujer identificado con la raza caída es interesantísimo que cuando aquí dice que tiene potestad esa palabra potestad ese poder es un poder interior no es un poder exterior no es una autoridad que viene de afuera para aplicarla como en hechos capítulo 1 versículo 8 cuando Jesús dice recibiréis poder para testificar esa es una autoridad que viene de afuera el Espíritu Santo viene capacita a la persona nos ayuda a hablar y podemos transmitir el mensaje y tenemos autoridad al hablar pero Jesús acá en esta palabra potestad lo que significa en su origen esa palabra es una autoridad intrínseca él no tiene que pedir a alguien que lo autorice a perdonar él puede perdonar por lo tanto lo hace lo reafirma como Dios pues Dios solo puede perdonar pecados y entonces aquí aparece en el versículo 11 cuando le habla a este hombre al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa y claro ahí aparece algo magistral el verbo levántate cada vez que Dios llama a alguien a cumplir una misión aparece este verbo en Job por ejemplo en Génesis 35 1 aparece con Jacob cuando Dios lo llama y le dice levántate ve a Betel y haz un altar o Éxodo 8 20 cuando Dios le dice a Moisés levántate y preséntate Faraón y allí iba a ser lo que tenía que hacer me maravilla Isaías 61 cuando dice ese mensaje para el pueblo de Israel pero que podemos nosotros también apropiarnos de esa promesa cuando dice levántate porque ha venido tu luz la gloria de Dios ha venido sobre ti resplandece aquí también la expresión levántate implica que tiene una misión y cuál es el lugar su casa por qué Jesús lo envía a su casa hay una cita hermosa en el libro decía a todas las gentes donde dice que en la casa del paralítico sanado hubo un gran regocijo cuando él volvió a su familia y mira lo que dice ahora este hombre y su familia estaban listos para poner sus vidas por Jesús páginas 236 y 237 él estaba siendo un discípulo del Señor su familia se transformó en una familia de discípulos del Señor y saben me gusta pensar no puedo afirmar ni digo que es verdad pero me gusta pensar que este hombre fue uno de los 70 discípulos cuando en Lucas capítulo 10 versículo 1 Jesús los envía de dos en dos evidentemente aquí es claro este hombre se transformó en un predicador del Señor un discípulo el propósito que tenía el Señor para ir concluyendo todo esto nosotros vemos aquí cuatro grupos pero también hay como una lectura como hecha a cuatro niveles cuando tú lo lees por primera vez rápidamente ves bueno Jesús a primer nivel atendió la necesidad de este hombre perdonar los pecados y sanarlos en segundo nivel podemos ver una lectura de que aquí Jesús está siendo discípulos porque no te olvides que ahí adentro estaban los cuatro discípulos que ellos iban a hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo iban a ir a los hogares donde nació la iglesia cristiana primitiva en los hogares y que iban a hacer en los hogares sanaban predicaban enseñaban esa casa era como un aula donde ellos estaban aprendiendo del maestro lo que ellos iban a hacer después ahora también en un nivel más profundo el Señor además de querer enseñar a los discípulos lo que ellos iban a hacer estaba también haciendo discípulos de los presentes miren que el relato termina diciendo que la gente glorificaba a Dios muchas personas de las que estaban ahí seguramente se convirtieron y se transformaron en discípulos del Señor y empezaron a caminar con el Señor pero hay un cuarto nivel aún más profundo en donde podemos ver que Jesús estaba preparando a esta persona para que sea un discípulo de él como ya vimos y vimos que en su hogar estaban preparados ¿cuál es nuestra posición en este cuadro? porque hay algo interesantísimo también aquí saben que los únicos que estaban sentados en este cuadro eran los fariseos todos los demás estaban de pie no se dice que Jesús estaba sentado los discípulos la multitud de hecho no podía los cuatro estaban en el techo y alguien escribió en relación a esta característica de estos hombres sentados los únicos sentados eran los fariseos sentados para juzgar o andando para servir interesante ¿no? ¿qué descripción sacamos aquí? ¿qué lugar ocupamos en este cuadro? ¿somos la multitud que nos gusta observar? ¿qué lindo predica el Señor? ¿qué cosas lindas hace? ¿nos gusta ver todo lo que pasa? espero que no los escriba sentados esperaría que no estar mirando cómo va la iglesia las cosas que hace juzgando lo que se hace lo que no no es lo ideal ¿no? ¿seremos los cuatro? ¿estaremos llevando a alguien a la presencia del Señor esforzándonos como ellos? ¿o somos como los discípulos quizás los que ya están ahí adentro aprendiendo y observando cada día de lo que el Señor hace? es interesante que también como decíamos hace poco la forma de estar en contacto con el Señor es la Biblia la lectura de la Biblia ahí el Señor nos habla y decíamos que es bueno leer la Biblia y es bueno leerla y estudiarla que sea un poquito más y es bueno leerla estudiarla y vivirla que vivirla implica mucho más pero qué bueno es que además de leerla estudiarla y vivirla podamos compartirla leerla y estudiarla tiene que ver con el ser pero vivirla y hacerla tiene que ver con los hechos con la acción que es lo que veíamos en este cuadro yo quisiera invitarlos no estamos en un lugar a donde podemos ponernos de pie alzar la mano en el lugar donde estás en tu casa con reflexión a meditar en este cuadro porque como estos cuatro o estos cuatro personas que llevaron a este hombre que creo que es el lugar más fantástico de esta historia llevar a otra persona a los pies de Jesús para que sea discípulo Gálatas 6.9 en ese sentido nos dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos o cosecharemos la obra de discipular no se cierra con el estudio de la Biblia y el conocimiento la obra de discipular se cierra cuando un discípulo hace a otro discípulo y los hechos lo confirman porque las últimas palabras de Jesús dicen ir y hacer discípulos y yo quería compartir con esta reflexión la oportunidad que tenemos en esta segunda parte del año que nos queda de aquí a fin de año poder compartir de la forma en que nos permita la sociedad el tiempo con otras personas para traerlo a los pies de Cristo quiero invitarte quiero tener una oración por ti por mí para que el Señor nos pueda usar de la forma que Él quiera para poder hacer discípulos a otros porque la esencia de la vida consiste en aumentar o hacer crecer el reino de los cielos en esta tierra ayudar a otros a conocer al Señor y nosotros mismos ayudar a otros para poder nosotros ir preparándonos y estar en el lugar correcto quisiera tener este momento de oración cariñoso Padre que estás en los cielos nuestro Dios gracias por esta tremenda lección que el Señor vivió en la casa de Pedro y que nosotros recordamos hoy para seguir aprendiendo del Señor nuestro Maestro y para ayudar a otros que están paralizados por el pecado y que necesitan venir a la presencia del Señor hay muchos obstáculos pero como estos hombres esta gente estos amigos abrieron el techo de aquella casa para poder llevar a este hombre a tu presencia ayúdanos a nosotros también a ser valientes sensibles a lo que tú quieres para ayudar a otros que están paralizados para que tú puedas manifestarte para que tú puedas ser honrado y puedas ser glorificado gracias Señor por escuchar nuestra oración despídeno con tu paz en tu nombre oramos Señor Jesús Amén